hola te damos la bienvenida a este canal donde vas a poder encontrar los resúmenes de las novelas más famosas de la historia de la televisión pero también la biografía de muchos actores que dieron vida a estos personajes que te pegaron a la pantalla durante meses vas a poder repasar las historias que siempre te fascinaron o conocer aquellas que nunca tenés el tiempo de ver esperamos que estés a gusto esto es de novela todo sobre novelas en un solo canal si te gusta esta propuesta suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos yo soy betty la fea o simplemente betty la fea es una telenovela colombiana creada por rcn televisión y escrita por fernando gaitán ganadora del guinness record 2010 se estrenó el 25 de octubre de 1991 y finalizó el 8 de mayo del 2001 está protagonizada por ana maría orojo y jorge enrique abelo con las participaciones antagónicas de natalia ramírez lorna paz luis mesa y julian arango su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito incluyendo a todo iberoamérica con elevados niveles de audiencia gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países ser doblada 25 idiomas y al contar con al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo siendo la telenovela que más adaptaciones ha tenido el personaje principal es beatriz aurora pinson solano que es una mujer poco atractiva pero inteligente que trabaja para una compañía de modas llamada de comoda betty como cariñosamente le dicen tiene que soportar constantemente los insultos y desprecio de sus compañeros de trabajo especialmente de la secretaria patricia fernández el diseñador hugo lombardi y la accionista de la empresa marcela valencia beatriz aurora pinson solano ana maría orojo comúnmente conocida como betty es una economista joven y brillante aunque poco atractiva que vive con sus padres en bogotá luego de muchas dificultades para conseguir empleo betty comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa llamada de comoda su jefe inmediato es el recién nombrado presidente armando mendoza jorge enrique abelo quien se encuentra comprometido con marcela valencia natalia ramírez que a su vez también ocupa un cargo ejecutivo en la empresa como jefe de punto de ventas e comoda es una de las empresas de moda más importantes del país fundada por roberto mendoza y su esposa margarita sáenz padres de armando y por julio valencia padre de marcela daniel y maría beatriz pero tras la muerte de julio y su esposa susana en un accidente aéreo roberto y margarita han criado los hijos de la fallecida pareja en poco tiempo betty logra convertirse en la mano derecha de armando y ascender al cargo de asistente de presidencia gracias a sus habilidades y eficiencia como economista betty también se gana la confianza personal de armando y le ayuda a ocultar sus infidelidades lo cual le cuesta betty la enemistad de marcela también debe enfrentar constantemente los insultos e intrigas de patricia fernández otra secretaria de presidencia e íntima amiga de marcela quien sólo presume de haber realizado seis semestres de finanza en la universidad san marino patricia desea hacer despedir a betty para así conseguir el cargo de asistente de presidencia en este empeño cuenta con el apoyo de marcela a pesar de ser una absoluta incompetente aunque ella desea tenerla como secretaria de armando para mantenerla al tanto de sus constantes infidelidades principalmente con las modelos de comoda betty se enamora en secreto de armando ella les confiesa a sus compañeras de oficina y nuevas amigas grupo conocido como el cuartel de las feas que está enamorada de un empresario adinerado y bien parecido según la lectura de cartas que hacía mariana a betty sin embargo betty no les dice que se trata de armando sino que les habla de nicolás mora quien en realidad es simplemente el mejor y único amigo de betty quien desde la infancia la ha apoyado también es economista y se encuentra desempleado además de ser poco atractivo como betty por su parte armando sostiene una ácida rivalidad con daniel valencia hermano de marcela y accionista de comoda por la presidencia de la empresa la junta a pesar de apoyar a daniel por su propuesta más realista escoge a armando lo que desata la rivalidad de ambos hombres la junta directiva de la empresa determina que armando debe entregarle la presidencia a daniel al cabo de un año si armando no alcanza las metas prometidas en el momento de su elección durante la presidencia de armando que comoda sufre serias pérdidas financieras que la llevan al borde de la quiebra para salvar la compañía armando decide crear una segunda empresa que mantenga un embargo preventivo contra ecomoda lo cual evita el embargo de comoda por parte de los acreedores y bancos la segunda empresa que se funda con el nombre de inversiones terra moda y con un capital propio de armando este le entrega a terra moda a betty para que aparezca legalmente como la única propietaria y así evitar sospechas de los verdaderos acreedores de comoda esta estrategia jurídica se mantiene en secreto sólo están al tanto de ella betty armando y mario calderón vice presidente comercial de comoda y amigo cercano de armando armando le ordena betty maquillar los informes financieros que se le presentan a los accionistas para evitar que la junta directiva de comoda se entere de la situación real de la empresa y evitar que la presidencia le sea arrebatada y entregada a daniel betty contrata a nicolás como gerente general de terramoda y comparte con él la situación real de comoda poco tiempo después armando y mario se enteran de esto y de que nicolás es según habladurías de los empleados de comoda el novio de betty esto les hace imaginar que betty y nicolás podrían decidir apoderarse de las dos empresas para asegurar la lealtad de betty armando y mario deciden que armando debe enamorarla en secreto él accede a regañadientes para salvar a ecomoda a pesar de lo fea poco interesante y aburrida que encuentra betty ella por su parte cree que armando está genuinamente enamorado y accede a tener una relación clandestina con él aprovechando que nadie sospecharía que armando pudiera tener un romance con una mujer como betty siendo que él es un mujeriego superficial y constantemente le es infiel a marcela con las mujeres más hermosas del medio a pesar de esto armando debe soportar la vigilancia constante de marcela quien a su vez comienza a sospechar que él tiene un amante pero siente que en esta ocasión la relación va más allá del simple aspecto sexual contrario a lo habitual por lo cual está muy preocupada al ver amenazado su futuro matrimonio no obstante la semana pasan y betty se enamora más de armando a su vez armando comienza a ver más allá de la fealdad y ve a la persona hermosa que betty es en realidad él se enamora de betty pero mantiene en secreto sus sentimientos en frente de mario que constantemente se burla de armando por tener que besar al mostrete aunque armando realmente está enamorado de betty este decide no decirle acerca del horrible plan pensando que betty no lo perdonaría jamás si lo supiera betty descubre una carta de mario para armando donde le da instrucciones para continuar con el falso romance betty termina devastada por la forma en que armando podía sacar provecho de sus sentimientos y se deprime fuertemente al día siguiente en lugar de enfrentarse a él ella decide vengarse empezando a gastar frívolamente el dinero de terramoda y haciendo ver más real el supuesto romance con nicolás esto con el fin de hacerles creer que ella y nicolás realmente pretenden apropiarse del dinero de las dos empresas armando intenta sin éxito reconquistar a betty sin saber que ella ya está al tanto de sus verdaderos motivos para enamorarla y a pesar de que su matrimonio con marcela es inminente en la siguiente junta directiva betty revela la verdadera situación de la empresa con lo cual armando y mario son obligados a renunciar a sus cargos a su vez que daniel revela también conocer la situación de la empresa decidido a desbancar armando betty también les revela armando que ella sabe la verdad sobre su romance fingido y le cuenta toda la verdad a marcela quien decide cancelar su matrimonio con armando armando intenta explicarle a betty que sus sentimientos por ella son reales pero no logra convencerla betty presenta su renuncia y deja varios documentos con los que espera que la junta directiva pueda recuperar el control de comodas y terramoda inmediatamente después de su renuncia betty empieza a trabajar como asistente de catalina ángel una relacionista pública contratada frecuentemente por ecomoda betty se va a cartagena con catalina quien está a cargo de parte de la organización del concurso nacional de belleza allí betty le cuenta a catalina la verdad de todo lo que pasó en ecomoda y catalina comienza a asesorar a betty para ayudarla a mejorar su apariencia personal betty conoce a michel un empresario francés radicado en cartagena y amigo de catalina y entre los dos comienza a ver algo de atracción mientras tanto en bogotá la junta directiva de comoda se da cuenta de que para salvar a ecomoda necesitan mantener la estrategia iniciada por armando durante varios meses mientras que comoda paga sus deudas también se dan cuenta de que para lograr esto necesitan la ayuda de betty una vez finalizado el concurso de belleza betty regresa a bogotá donde citada por los socios de comoda con asesoría de sus abogados deciden que la única forma de salvar de comoda es que betty mantenga el embargo de terramoda de comoda y que betty sea nombrada como presidente de comoda para que sea ella quien negocie con los bancos y demás acreedores de la empresa ya que sólo confían en ella para lograrlo betty asume el cargo y nombra nicolás como vicepresidente financiero como presidente de comoda betty propone una estrategia comercial que consiste en ofrecer asesoría de moda y color a los clientes de la empresa de la misma forma que betty recibió asesoría de catalina para su cambio de apariencia la estrategia comercial es un éxito y acomoda empieza a recuperarse a pesar de su éxito betty debe continuar soportando tensos roces con marcela y el interés de daniel además de los asedios de armando en quien ya no confía este tras leer el diario de betty comprende que el daño que le hizo es todavía mayor del que creía betty presenta su renuncia con la intención de aceptar un nuevo empleo ofrecido por michel en cartagena al enterarse armando anuncia su intención de irse para dejar en paz a betty y evitar que ella abandone la presidencia dejando a comoda la deriva sin embargo esto no logra hacer desistir a betty de su decisión de irse ante esto daniel se prepara para asumir la presidencia y disolver por completo de comoda considerándola insalvable al ver el peligro que comoda corre marcela decide contarle finalmente a betty que armando realmente la ama y le pide a betty darle una nueva oportunidad de armando marcela le explica que ella ama lo suficientemente armando como para decirle que sea feliz aunque sea con él después de esto marcela renuncia de comoda patricia se va con ella luego de su conversación con marcela betty se reconcilia con armando y los dos desisten de su intención de abandonar comoda y dejarla en manos de daniel bajo la presidencia de betty y comoda se recupera completamente en pocos meses terramoda es disuelta y betty es ratificada en su cargo como presidente de comoda poco tiempo después betty y armando se casan y tienen una hija si te gustó este vídeo por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en de novela todas las novelas en un solo canal